Muy buenas gente, soy Miguelillo20 y estamos aquí en un nuevo video para el canal Y hoy estamos en Rainbow Six chavales y estamos aquí en una partida de casual Estamos con 3 colegas y mi novia y a ver como se nos decanta la partida chavales Estamos en el mapa de yate y a ver que personaje nos cogemos hoy A ver chavales, vosotros que personaje os vais a coger? Yo me voy a coger el terripe, va aquí Yo el negro, yo el negro Vamos a bajar un poco de calles El Martos con la Twitch ahí, que calladito lo tenía el tío Que me sale de la cara mejor Bueno chavales, a ver como se nos presenta la partidita Yo creo que vamos a ganar aquí un 3-0 limpio y sin esfuerzo Porque somos los killers del Rainbow ¿Qué has dicho? Que lo vamos a dar todo, vamos a ganar Vamos a ganar papi, vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a darle caña A ver chavales, vamos a coger... Sambo, donde estas? ¿Quieres una carrera acrobática de estas guapas o que? No hombre, no Venga, vamos a sentarnos A ver, donde estan? Arriba el todo Vale, vale, vale Vale, vale, vale Que no me rompan el ladron El ladron El ladron Vale, vale, vale Vale, vale Dos cámaras rotas de la Valkiria, eh Guau, guau, guau Mira, mira que... Mira que dronos acabo de dejar aquí, chavales Si, es un ladron potente Es un ladron potente, eh Es un ladron potente, eh Venga, yo voy con el capitão Hay cepos, eh Cuidado Lo voy a romper aquí Ahí esta Puto ni vida Vale Eh, que se vuelven locos, tu Que prelito, que veo Un stand, tio No No he visto ninguno, chaval Yo ya he matado a uno Yo también Enemios hasta afuera Vale, vale, bien, 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 bien He matado al GRANDFUCK ese Fuck, fuck Ya he visto los dos Dios, que bizco, chaval Madre mía, eh Ayuda la planta de abajo Vámonos ahí, chavales, vámonos Muy buena, muy buena Madre mía, Adri Mira que me he salvado ahí, eh Que ha subido por la escalera, no? Si, me subía, estaba disparando al Kiri y justo me subía la otra Me has salvado, eh Ay, la pala me estaba tirando al C4 La Frost La Frost, era? Si, la Frost, papi Eh, venga, va chavales, me voy a coger el mute Vamos a cambiar un poquillo Que siempre es la Valkyrie y no Felipe Venga, 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 chavales Defendemos, 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 vamos ahí Me voy con Bartos aquí a ayudarle ¡Pared fortificada! 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 En esta pared ya he puesto los mute Y vamos a poner uno aquí ¡Cuidado, loco! ¡Déjame pasar, por favor! Ahí está Los atacantes han encontrado el contenedor biológico El Bartos y las peleas que tiene serias con los drones, eh Sí Se vuelve loco, tío Tiene un conflicto importante Tiene un conflicto importante Sí, 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 sí Sí No me gusta hasta que me saquen fotos El... El... El drone ¿Qué hace ahí, tío? ¡Joder! Me disparaba y abolió, pues sin casualidad le va a dar Pero no, no hay nadie ¡Recargando! Están en... En... Ahí Sí, ahí salte, viene uno Puerta es reforjada Ya lo he escuchado, tío He... He... He cerrado yo la puerta, eh, principal Marcos, que está en el ojo, tío Me vas abajo, tío Reconiendo cargador ¡Oh, no, no! Están arriba y abajo, tú Están arriba y abajo Vale, 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 vale Estoy a 63 de vida, eh A ver si entran A ver si son tan valientes y entran para adentro ¡Venga, hombre! ¡Vamos! Están en las escaleras, eh, uno Arras, atrás ¡Bien! ¡Mate! ¡Vale! ¡Ayúdame, ayúdame, 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 ayúdame No, sí, lo tengo encima Casi... Casi le mato, pero no A ver, lejos Buena ahí, él permite... Permite tomar por saco Te fallo Vale Está en escalera el fusil Venga, la partida depende de mí, ¿no, chavales? Os voy a hacer la épica, que ya verás Bueno, te lo dejo a tocar el fusil El leg está medio cargador y el otro no se ha contestado, ahí No, Markage Ahí, ahí, ahí está Sí, 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 lo veo, lo he visto, lo he visto pasar Está en el fondo, eh Lo he visto pasar Va... Ha vuelto a pasar Sale Sale, eh Esa tumba, ¿no? Vámonos 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 por ahí El que... El que queda es... Es un zombi, tío, tío Mátalo en una puta Es un zombi Sí, hazme un Walking Dead y terminamos la ronda Ha tirado dron, tío Estoy un poquillo nervioso, eh Estoy un poquillo nervioso Ha tirado dron Sí, lo sé Ahí viene Ahí viene, ahí viene, ahí viene Vámonos ahí, hostia Bien Vámonos Hostia la mierda Equipo atacante eliminado, misión completada Estaba todo nervioso, chaval Pues si la había metido el cargador entero Tenías que dar nada Ya está, ya me están quitando méritos, macho Ya me están quitando méritos Es que no puede ser A que no, no Tenía que caer rápido Lo importante es ganar Una victoria de equipo Mira, mira, mira Mis cinco bajitas que tengo ahí Por cierto, Karim ¿Qué pasa? Estoy por delante tuya Bueno, estás tú por delante mía Pero yo tengo más bajas No, no confundas Para que veáis, chavales Para que veáis Que aquí el que lleva las riendas del equipo soy yo Mira Si su conexión es peor que la tuya Eso también Pero porque yo no tengo un chufa por cable No, no, no tengo un chufa por cable ¿Qué? Eso tiene mérito En serio, tío Hombre Vale, vale, no, tranquilo ¿Quién va a dormir esta noche en el sofá? Yo no lo conozco, yo no lo conozco Eh, están abajo, eh Por lo menos los he escuchado por aquí abajo Sí, en cocina, están en cocina Vale, por ahí marcamos una Aquí marcamos a la Frost Ahí está Mira, ahí está como por el momento Mira, ahí está Aquí tenemos al bandit A ver, ahí la Frost ¿Y ese quién es, loco? Ah, ese es el Spook 5 segundos Vamos, vamos por aquí Nos escondemos Ahí está, salvamos el drone Ahí va Oye, papito Adri, a ver si matas algo, macho ¿Qué pasó? ¿Panado mío? ¿Panado mío? ¿Estás ofendido? ¿Qué quieres que mate? Claro, tío, claro No te quiero dejar mal en tu canal, tío Bueno, bueno, bueno Vamos a romper por aquí Vamos a romper por aquí Ah, sí, sin pensarlo No veo a nadie dentro No veo a nadie dentro, Adri Vaya buggearla, chaval ¿Aquí hay un termite? ¿Un termite por casualidad? ¿Yo? ¿Aquí? Ábreme aquí, termite Ahí está, sandbox ¡Ahí está, hombre! Bueno, bueno Bien, 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 bien Uf, cabrón Casi te mato Se me buggea el puto drone No me jodas Si hay alguien por aquí ¡Está! Vale, he tirado uno al suelo Estaba en el suelo ya, creo, eh La china... La china está en la nevera Con una escopeta, eh Atrás, atrás, Adri El alquiler, tío Buena, 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 buena Bien, equipo, bien Me pegan un cuchillazo ¿Quién me ha pegan un cuchillazo, tío? Dios, seamos más aconjonados, eh ¡Victoria absoluta, chavales! Bueno, pues si os ha gustado la partidita Dejar un buen me gusta Y un comentario Tampoco vendría mal Chavales ¿Queréis decir algo? Antes de despedir el vídeo Comentarios positivos Comentarios positivos Bueno, chicos, lo he dicho Ahí está Lo he dicho Si os ha gustado la partidita Dejar un buen like y un comentario Y nos vemos en el próximo vídeo, chavales Un saludo y hasta la próxima ¡Adiós! 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 ¡Adiós!